El objetivo principal de esta innovación pedagógica fue el desarrollo de competencias en el estudiante. No solamente desarrollar competencia comunicativa, sino también competencia investigativa, competencia social y ambiental, competencia colaborativa en los estudiantes de nivel 5 de inglés en relaciones internacionales. Vemos estudiantes con un manejo de lectura, con estrategias de lectura de pronto un poco más marcados. Vemos estudiantes con capacidad de resumir textos largos. Vemos también estudiantes con capacidad de hacer lectura crítica. Vemos que se generó sensibilidad hacia las necesidades del otro. Vemos estudiantes que son capaces de llevar un trabajo en grupo. Vemos también proyectos con impacto social. Son una cantidad de lugares que te puedo decir que se han visto beneficiados con los resultados de los proyectos que se han llevado a cabo aquí. Entonces pienso que las ganancias fueron muchísimas. Por lo tanto, en todos los niveles hacia donde le apuntamos tuvimos muchas ganancias.